Lo que recién se inicia y que tiene muy pocos días de trabajado sería prematuro, ¿no? Hagan algunas cosas en Perú que se han visto por lo menos en táctica fija y algunas intenciones que podemos ir marcando para lo que va a buscar la selección Como esta, ¿no? De esa a la espalda del rincón encarando, esta es una de las pocas veces que un jugador peruano sale encarando a los centrales porque generalmente Ávila, Carrillo recibían los balones de espaldas al arco rival y en Venezuela que acá se equivoca también y por ahí Perú tiene una posibilidad en donde Ávila temporiza para que se sume Bayón al volumen ofensivo y acá intentó asociar Perú El balón largo de Tapia y a ver si tenemos espacios en esta y la tiene Hurtado y espera Ávila, y espera Ávila el centro, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay, ay, ay! Se la comió a Bia Bandera según la indicación del árbitro pero encontró Perú a partir de un balón largo de Tapia el centro de Hurtado no sé si hay fuera le gustó la manera como Ávila en esta jugada le va a buscar la espalda al central para tener ese espacio libre y se viene Venezuela con Martínez va Martínez, sale Galece ¡Gol venezolano! Gol venezolano a los 15 minutos apareció Joseph Martínez para ganar la espalda de la línea defensiva de Perú y definir bien el plan de Venezuela Si hubiera un peruano que hubiera replegado de los centrales hubiera hecho la cobertura defensiva y acá está intentando Perú con Ávila después con Carrillo también con los remates media distancia porque le costaba la flexión peruana salvo la jugada de Cueva con Hurtado que es esta, ¿no? ¡Qué bien hace en la pared Cueva con Hurtado! Y es porque Cueva se muestra para la evolución del pase, Manu Y fue por también la situación tal vez no solo más clara de Perú sino la situación en la que pudo en tres cuartos de campo rival encontrar la posibilidad de generar una pared de hacer algo distinto y tener precisión también en ese pase que rompa líneas Pero para eso hay que tener más movilidad arriba Si jugamos muy estacionados si no hay movilidad si no flotan los jugadores entre líneas es muy difícil entonces encontrar el juego asociativo que es lo que le ha costado al elenco de Ricardo Gareca Y después Perú se equivocó demasiado sobre todo con las pelotas en salida y le permitió a Venezuela después del 1 a 0 creo tener las más claras posibilidades de gol Fue un Arango invadiendo el espacio siempre Rondón saliendo de la área para que Guerra, Arango, Vargas ocupen el espacio libre que dejaba la defensa peruana Cada vez con menos recorridos pero aprovechando su capacidad para jugar de Arango Creo que Arango entra en el momento justo porque un equipo peruano que se desacomodó en defensa después del gol y creo que más allá de la de Cueva Venezuela tuvo más claras de hacer el segundo Gracias por ver el video 10 näです 2-3 Gracias por ver el video